¡Hey! ¿Qué onda? Yo soy Brian de Escabeche. Y yo soy Eddy. Y estamos listos para ver a los ganadores de la dinámica Fanta más Rappi. Así es que los vamos a visitar a sus casas. Estoy muy emocionado. Yo también, ya quiero ir. ¿Cómo crees que reaccionen? No sé, yo espero que sea una buena sorpresa, porque aparte les vamos a dar un regalito, su pack Fanta. Y la sorpresa de estar en su casa. Va a estar bueno. El día de hoy pinta para ser un gran día. Estoy tan nervioso yo. Ok, en lo que llegamos a la locación del primer ganador, quiero que veamos lo que tiene el kit Fanta. O sea, como una especie de unboxing. Exacto, lo que se ganó. A ver, vamos a abrirla. ¡Apale! Esta fantita. Muy bonita para que la decoren, para que la peguen en su regla. Papas. Fanta sabor de naranja sin azúcar. Fanta fresa. Un poco de Fanta uva. Y muchos snacks. Gomitas. Cacahuates. Gomitas enchiladas y se las robamos al primer ganador. Jalo. No, no. Es para ellos. Sí, jalo. Estas calcetas, muy bien. Y además de todo esto, obviamente les dijimos que iban a ganar un kit de escabeche. Edición limitada. Sí, cierto. Es el que traemos puesto. Que trae su borra. Ok. Muy cool. Ok. Ahorita lo tienes que envolver otra vez tú. Sí, es para el ganador. No se lo vamos a dar hecho bola. Ok. O sea, es el kit completo escabeche, kit completo Fanta, la unión. Exacto. Y solo por hacer la dinámica de pedir Fantas por Rápido. Exacto. Entonces, ahí está. ¿Qué más quieren? Pidan Fantas por Rápido. Llegamos a la casa del primer ganador y se llama Pedro. Ok. Estoy emocionado. Estoy listo para darle esta sorpresa. Ahora sí. Estamos ready. Estoy emocionado, eh. Vamos a salir. ¿Qué onda? Él pudo haber ganado. ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué onda? ¿Hiciste la dinámica de Fantas? Sí. Qué chido. Oye, pues, qué gusto conocerte. Igualmente. Estamos muy emocionados. Deja, saco una sorpresa que tengo para ti en esta bolsita. Te hago entrega de tu kit escabeche. Para que andes muy, muy fachero. Si quieres, ábrelo. Sí. Gózalo. ¿Listo, tío? Listo. Fale todo un crack. Y, obviamente, tus snacks con Fantas para que pases una gran tarde. Buenísimo. ¿Tú cómo snackeas así con Fantas? Pues, botanita, una botanita. Igual ahorita viendo el partido tipo... ¡Ay, claro! ¿Los invitas a verlo? Claro. No tenemos que ir a dejar a los otros ganadores. Sí, tienes razón. Te la dejo toda tuya. Disfrútala, snackea con Fantas. Y gracias por participar, hermano. Gracias a ustedes. Disfruta tu kit Fantas. Estuvo muy cool la reacción del primer ganador. Era un escabecho muy grande. Sí, o sea, sí tenía ya sus añitos como los nuestros, ¿no? Estoy emocionado porque, aparte, es como que llegamos y como que no entiende nada, ¿no? Como que... Yo siento que en esta ocasión como que se le apagó, se le reinició el CPU. Sí, como que salió y dijo... ¡Ah, caray! ¿Qué hacen aquí? Llegaron a mi casa de repente y yo estaba listo para ver el partido. Ahora, llegamos en el momento exacto porque, ¿qué timing? Porque le llegamos con todos los kits de Fanta, Botanas, de todo. Exacto. Entonces, yo digo que los demás, no sé si se lo esperen o no, pero va a estar muy divertido. Llegamos con el segundo ganador. Su nombre es Luis. Tengo entendido que tiene hermanos que también son fans. Entonces, quiero ver la reacción de Luis primero porque él es el que nos va a abrir. Y él es el ganador. Y a ver si nos puede meter a su depa. Para conocer a sus hermanos. Exacto, y que sea doble sorpresa. Según es ahí, ¿eh? Los chiles. Aguas cámara. No quiero que te caigan. Ok. Hola. Hermanos, ¿cómo estás? ¡Ábrenos! ¿Cómo están? ¿Nos recibes? Sí, pásenle. Bienvenidos. Aprovechando que estamos acá, pues vamos a conocer también a sus hermanos. Ellos no saben nada. No saben, les dije voy por un... Les inventé todo un rollo. Sí. ¿Rappi? ¿Alguien pidió Rappi aquí? No se quería despertar. ¿Cómo estás, Emanuel? ¿Nathalie? Fácil. Con permiso, chicos. ¿Cómo están? Su hermano ganó una dinámica que dice que nunca había ganado nada, pero esta vez sí ganó. Y también quiso sorprendernos de paso. Para que lo disfruten. Para que lo disfruten. Para que snaquen con fanta. También. Sí, bro. Ese es un hecho. Lo siento, estamos en shock. Te hago entrega de tu merch escabeche. Luis, vente. Esto es para ti, Luis, de tu talla. Nos dijeron que eres talla L, no lo sé. Y no solamente eso, también les trajimos regalitos a ustedes dos. Gracias. Para que lo disfruten muchísimo. Ahí está. Bien. Ya somos parte del crew. Del squad escabeche. Parte del squad ahora sí. Exacto. Oficialmente. Y tengo un regalo más para ti, Emanuel. Un anillo especial. No. No, bro. Ese todavía no sale, pero se lo quise dar porque seguramente es muy pan, Emanuel. Por eso. Un anillo de escabeche. Gracias. Ok, ya que pasó un poco la emoción del momento. Ya platicamos un poco con cámara. Este, ¿qué les parece si snackeamos con Phantom un ratito, nos relajamos, tal vez pongamos un video de escabeche, el nuevo. Para que por si no lo han visto. Ok. Y yo les mando un videito. A ver. Ok. Enséñanos. Hola, queridos escabeches. Muchas gracias por haber ido a la casa. Que se hayan tomado ese espacio para poder darle un poquito de felicidad a mis hijos. Un abrazo. Listo. ¿Cómo se llama, mami? Meli. Meli. Dile que la quiero muchísimo. Bueno, ahorita le grabamos muchos videitos. Pues miren, yo la verdad es que estoy muy contento. Uno, por conocerlos. Dos, porque evidentemente somos muy fans de nuestra propia audiencia. Justamente el lema de escabeches, comparte la felicidad. Y justo Phantom hace lo mismo. Entonces, espero que esta visita los haya alegrado. Que les haya cambiado totalmente ya la felicidad. Y que sigan teniendo un excelente día, chicos. Gracias, Rappi. Gracias, Panta. Y gracias, Cabeche. Los queremos. Compartan la felicidad. Estuvo increíble. Estuvo épico. La verdad es que ninguno de los hermanitos esperaba. ¡Nos están abriendo la puerta! Oigan, nos tenemos que mover al siguiente, para ver al siguiente ganador o ganadora. Pero me partió el corazón verlos, de verdad. La verdad es que qué emoción que hayan ganado ellos. Se veía que eran fans de Hueso Colorado. Último ganador del día. De hecho, está aquí a la vuelta. ¿Estás listo? Estoy listo. La verdad es que estoy emocionado. Pero dejemos la emoción para ellos. ¡Venga, vamos a aprenderlo! ¡Épale! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Santiago? Sí. ¿Carlo? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te gusta? Santiago. ¿Santiago? ¿Cómo estás? ¿Y aquí tú? También, también muy emocionados de conocerte. Yo igual. ¿Sí? ¿Eres muy fan del canal? Sí. ¡Qué buena onda! ¿Cuántos años tienes, Santiago? Nueve. ¿Nueve? ¿Y desde cuándo eres fan del canal? Como desde los 5 o 4 años. ¡Guau! Es un montón. O sea, sí perteneces al squad desde hace un montón. Sí. ¿Mucho tiempo? Sí. Oye, Santiago, no te habíamos dicho, pero te trajimos una sorpresa. ¿Quieres verla? Va. Está acá, ¿no? Primero. Ahí te voy. Ok. Primero es este kit de Fanta, que está increíble. Mira, vamos a ponerlo aquí para que... Para que lo veas. ¡No! Le trajimos unas cuartas. ¡Oh! Y Fanta multicolor. Es que ahí están los sabores. Y no solamente eso. ¡No! ¿Qué? La colección de edición especial de Escabeche. Esta nueva, la que traemos, mira. Fresquita, te vas a ver. Mira la gorra. ¡Oh! ¡Oh! Esta te combina con tu playera de la selección. Sí, de la selección. Esa es la nueva. ¡Oh! 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 Le digo que es la nuevecita. Crecerá en ella. Está súper padre. ¿Verdad? ¿Verdad? Y obviamente una de las pantas, porque pues... No sé, tienes calor para que te arregles que es un rato, ¿no? Gracias. Esperamos que hayan disfrutado mucho este video, la verdad es que nosotros nos divertimos y disfrutamos mucho esto, conocerlo siempre nos encanta, es que sus reacciones fueron épicas. La verdad es que también queremos dar las gracias a Rappi y a Fanta por hacer estas dinámicas y acercarnos un poco más a los cuales. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, sigue a las redes de Fanta. Yo soy Brian de Escabeche. Yo soy Eddie de Escabeche. Y nos vemos en el próximo video. Chau, compartan la felicidad. Ahora sí, a llevar esto.